El debate presidencial versará en torno a cinco ejes temáticos en el país. El comité de debates dio a conocer cuáles serán los mismos. El manual que va a regular la participación de los presidenciables tendrá un factor sorpresa, según sostuvo una de las comisionadas. Los ejes temáticos que se contemplan para el debate presidencial fueron elaborados por una encuesta y por consultas realizadas a la academia y a varios sectores de la población. Así lo ha señalado Patricia Hidalgo, comisionada para este fin. Serán cinco los ejes que deberán responder los postulantes a la primera magistratura. Uno, seguridad y gestión integral, delincuencia y crimen organizado. Dos, régimen económico, creación de empleo y desarrollo productivo. Tres, política social, educación, salud y cultura. Cuatro, democracia institucional y participación ciudadana. Cinco, sostenibilidad, gestión de riesgos y conservación del medio ambiente. Vale recordar también que no asistir a un debate presidencial obligatorio que tiene que ser transmitido en cadena de radio y televisión a nivel nacional puede ocasionar sanciones, pues son considerados como infracción electoral. Algo interesante de resaltar es lo que ha revelado la comisionada Hidalgo, pues se ha referido a un factor sorpresa que estará el día del debate. Hemos querido, pues, que realmente haya debate. Entonces, eso está garantizado. Pero con un factor sorpresa que eso lo van a saber, pues, a tiempo. El debate para la primera vuelta electoral será el domingo 13 de agosto, a exactamente una semana de los comicios. Ocho candidatos representando a igual número de binomios participantes estarán en el debate. Para Unnoticias, informó Orlando Morán. Bien, son las 8 horas 27 minutos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos tienen derecho a recibir educación y la mayoría de los países de la ONU se planean como objetivo entregar una educación de calidad a todos los niveles. Con ese antecedente damos la bienvenida a Óscar Montero, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana, quien nos acompaña en esta mañana. Además, él actualmente es director de Desarrollo Educativo Corporativo de Proeduca de UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja. Qué gusto que esté con nosotros, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Bien, para empezar actualmente, ¿qué está cambiando en la actualidad lo que respecta a la educación superior? Bueno, creo que se están rompiendo algunos paradigmas, ¿no? Y algunos paradigmas con relación fundamentalmente al modelo. Hace una década, hace unos años, probablemente era impensable entender que se podía estudiar en una universidad a través de una plataforma digital o a través del ordenador, ¿no? Yo, que tengo ya más de 50 años, estudié en una universidad donde los libros eran físicos, donde no había nada digitalizado y la era de la globalización, la era de la digitalización, nos ha traído nuevos modelos, nuevas formas de estudiar y esto nos ha llevado, desde luego, a romper paradigmas en relación a la educación superior y en relación al formato en el que podemos estudiar, ¿no? Y creo, además, que esto va a ayudar o está ayudando ya a democratizar la educación en diferentes partes del mundo, ¿no? Y concretamente en América Latina, que es lo que más controlo en este caso. ¿Tienen respuestas favorables por parte de los estudiantes a nivel internacional? Fíjese si tenemos respuestas favorables, que el viernes y sábado vamos a graduar a más de 2.000 personas en el Ecuador. El modelo online es un modelo flexible que te permite, por ejemplo, trabajar por la mañana y poder estudiar por la tarde. O a una persona que vive en zonas rurales, no tener que trasladar su vida a una gran ciudad para poder estudiar físicamente en una universidad. Es decir, yo creo que la aceptación que está teniendo y sobre todo con un mundo que cada vez es más rápido, que cada vez exige mucho más la educación online y sobre todo este modelo flexible, está ayudando a que efectivamente, como decía al principio, se rompan ciertos paradigmas en relación a la educación. ¿Qué pasa con los intereses de los estudiantes en cuanto a lo que es vocación versus a lo que realmente pudiesen desenvolverse en el mundo en el que ellos habitan? ¿Están estudiando realmente o haciendo las maestrías de acuerdo a lo que ellos están viviendo? Bueno, aquí quizás lo que tenemos que empezar a ver es relacionar el fenómeno del mercado o de lo que nos exige el mercado con lo que están ofertando las universidades. Estamos viviendo algunas carreras de ciencias sociales, incluso asignaturas que tienden como a desaparecer. ¿Por qué? Porque se entiende que el mercado no va a absorber esas carreras. Se me ocurre filosofía, por ejemplo, o algunas relacionadas fundamentalmente con temas de ciencias sociales. Ahora bien, yo creo que aquí hay que buscar un equilibrio y el estudiante también tiene que entender esto. No porque el mercado demande ciberseguridad, vamos a estudiar todos ciberseguridad. Al final, si no hay un pensamiento crítico, si alguien no es capaz de estudiar filosofía, si alguien no es capaz de hacer un análisis mucho más profundo de lo que simplemente demanda el mercado, pues seguramente estamos construyendo una sociedad totalmente mercantil. Y creo que ese equilibrio lo deben de marcar las propias universidades. Es decir, entonces, que se están enfocando en la accesibilidad, entonces, para que puedan tener oportunidades de estudio los estudiantes. Oscar. Claro, el modelo online lo que permite es que el estudiante esté donde esté y haga lo que haga. Nosotros, por ejemplo, en Europa tenemos un promedio de estudiantes de edad que están en torno a los 40 años. La mayoría es gente que ya está trabajando, que tiene su vida, que tiene sus familias, que tiene a sus hijos. Y que lo que hace es con este modelo flexible de poder asistir a la clase online en directo o verla en la noche grabada, le permite, desde luego, acceder a la universidad de una forma mucho más fácil. Y como digo, la sociedad cada vez es más demandante, los jóvenes cada vez necesitan incorporarse incluso antes al mercado laboral y esto hace que modelos como este pues empiecen a ser exitosos. Además de otros elementos. Porque lo que sí estamos viendo es que cada vez la especialización y la demanda es mucho más concreta. Entonces, también las universidades tienen que trabajar en esta dirección, ¿no? A lo mejor cursos cortos que permitan que una persona que ya tiene una capacidad o una formación adecuada en una temática pueda entrar a esa especialización de forma mucho más rápida y, por supuesto, teniendo los objetivos de aprendizaje que se requieren. Ahora, este es el modelo de la UNIR, pero ¿qué pasa con las universidades de la región? ¿Están todos de acuerdo a lo mismo? La pandemia ha obligado a muchas universidades a recapacitar sobre la presencialidad en la universidad y hemos visto cómo casi todas las universidades se han ensayado en un proceso de transformar su educación presencial, la educación online en esta época de pandemia. ¿Qué ha hecho eso? Creo que nos ha hecho reflexionar y ha hecho reflexionar a la región sobre el modelo. Y que hay modelos incluso que van desde lo presencial al online también, modelos híbridos. ¿Por qué? Porque si tú vas a estudiar psicología, por ejemplo, y necesitas hacer unas prácticas, tienes que ir a un formato presencial también. Pero eso no significa que la parte teórica la puedas estudiar online. Es decir, yo creo que las universidades se están repensando porque la propia sociedad demanda que nosotros también estemos actualizados. Si los jóvenes pasan horas pegados a un teléfono o a una pantalla, ¿por qué no vamos a enseñarles a través de esas nuevas tecnologías a aprender realmente o a conseguir los objetivos de aprendizaje que comentaba antes desde esas plataformas? Creo que esto es necesario que las universidades lo pongan ya en marcha. En el caso de ustedes, quizás hay más demanda en cuanto a carreras universitarias, de pregrado como tal, o de maestrías y posgrado. Tenemos muchísima demanda en maestrías, muchísima. Seguramente es lo que más demanda estamos teniendo en este momento en el mercado, pero tenemos una oferta muy, muy amplia de licenciaturas también. Hay gente que me comenta, bueno, pero es que estudiar una licenciatura online es bien complicado, ¿no? Porque al final son cuatro años alejados del profesor. Bueno, creo que el modelo ha trabajado en esto también, ¿no? Nuestra experiencia nos dice que tenemos que hacer un acompañamiento muy, muy cercano con el estudiante. Y ese acompañamiento lo hacemos a través de un tutor que está en un contacto directo con el estudiante y que de alguna forma rompe esa frialdad o esa lejanía que una plataforma digital de alguna forma te traslada. Ahora, Óscar, a partir de los años 70 surgieron los grandes sistemas de educación superior a distancia. Esto pues a inicio justamente de estos años. Pero actualmente, ¿es una elitización o quizás una alternativa para democratizar la educación? Yo siempre digo que la UNIR ha democratizado la educación en países como Ecuador. Nosotros tenemos experiencias de vida muy, muy lindas que la verdad es que a mí me fascinan a veces, ¿no? Hace poco conocí a una joven que vivía en una zona rural con muchísimas limitaciones económicas, con muchísimas limitaciones laborales, incluso familiares. Y gracias a la educación online, gracias a un teléfono, pudo hacer su carrera. Esto la verdad es que te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque esa gente que se hubiera tenido que trasladar probablemente a una gran ciudad a estudiar, en ese momento ha tenido una oportunidad de desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y seguramente de encontrar un espacio mejor. Creo que la educación online lo que está ayudando es precisamente a democratizar la educación. Y no a que sea algo elitista donde solo las personas que han nacido en grandes ciudades pues tienen esa oportunidad, ¿no? Y además, como decía esta mañana en otra entrevista, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene también la universidad pública. Por supuesto. Porque no todos podemos estudiar en una universidad pública. Porque hay plazas limitadas y hoy en día la oferta, o sea, la demanda es mucho mayor que la oferta. Oscar, y en estos resultados que usted señala, ¿no? De los graduandos que van a tener en los próximos días, en lo que respecta a Ecuador, ¿ustedes han podido quizás poner en una balanza si hay más interés, por ejemplo, en ciertas ciudades o en las ciudades principales como Boyaquil, Cuenca, Machala? ¿Tienen quizás esos porcentajes de dónde está más enfocado ese interés para hacer una educación a través virtual? Tenemos datos nuestros, pero que hablan probablemente también de cómo nosotros hemos incursionado en el mercado. No necesariamente nos dicen si hay una mayor necesidad de los jóvenes, por ejemplo, de las personas de Guayaquil con relación a las de Pichincha de estudiar o no online. Lo que sí tenemos es mucha, hemos entrado mucho más fuerte en el mercado de Pichincha, por ejemplo, que el de Guayaquil, ¿no? No hemos logrado todavía incursionar como desearíamos en el mercado de Guayaquil. ¿Eso significa que el guayaquileño no quiere estudiar online? No, seguramente no. Seguramente es que no hemos utilizado la estrategia adecuada para ofrecer nuestros programas y fomentar nuestra universidad en Guayaquil. Sí es cierto que hemos tenido una penetración importante en las zonas rurales y, claro, nuestra principal forma de captar estudiantes al final es el boca a boca, ¿no? La gente que sale satisfecha de nuestra universidad al final comenta con su entorno y es, digamos, lo que nos va dando un mayor nivel de estudiantes que se van incorporando a nuestra universidad. Como le digo, en Guayaquil, por ejemplo, tenemos poca penetración y es un elemento que estamos viendo y que estamos analizando a ver cuáles son las causas, ¿no? Pero yo no creo que sea porque el estudiante de la sierra busca más una educación online y el de la costa busca una más presencial, no. Creo que esto seguramente va un poco por nuestras propias estrategias. Gracias. Entonces, a Óscar Montero de la Cruz por habernos acompañado en esta mañana importante también y destacar que en los últimos años también el nombre de la UNIR se ha destacado mucho también en nuestro país, la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias por la invitación y buen día. Gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Óscar Montero de la Cruz quien es actualmente director de desarrollo educativo corporativo de Proeduca de UNIR en la Universidad Internacional de La Rioja.